La riqueza es la realización progresiva de objetivos dignos, como la capacidad de amar y de tener compasión, de tener relaciones significativas y afectuosas. Deepak Chopra. La creencia va más o menos así. Cuanto más dinero y poder poseo, más juguetes y experiencias deseables puedo obtener para mí. Cuando los tenga, seré feliz. Esto es sólo una verdad a medias. ¿Y si la auténtica felicidad no se puede comprar ni controlar? ¿Y qué tal si no le doy la importancia a lo que no se puede comprar ni administrar en mi búsqueda del dinero y el poder? La búsqueda de la verdadera riqueza comienza cuando dejo de lado las ganancias personales. La búsqueda de la verdadera riqueza con티 Das